Al amigo todo, al enemigo injusticia La tierra es la venta La guerra es la venta La guerra es la venta La guerra es la venta No sé no es la venta No sé no es la venta La guerra 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 es la marina La guerra es la venta Que venís en la frente La cabeza desvendida ya Senta de su pepullar La cabeza y más allá La cabeza del patrillo Y mirar La cabeza de su pepullar 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, Dios mío!